En el show del mediodía Dale prendete mami, a repente prende el party Que llegó el Ferrari que te estrajo Que te trajo paleta, maceta pa' que te prenda Que le cheque derechito a la cabeza Yo le pindo una cerveza serena Rapidito ella se entrega completa Ella parece una mesera con su fin de coqueta Actívate pechaga, quieren agua, muchas velas Motívate pechaga pa' que tú se desvelas Actívate chamaca, dale paca pa' mi casa Motívate chamaca, dale a taca, tú me amanza She that club, bang girl, she that club, bang girl Si te matado voy en el baño, si te dujos de plancha She that club, bang girl, she that club, bang girl Si como baila se menea, relata, me ya se entrega Three, two, three Oye Junior, un merengue urbano con corbata Anthony Zayn Del pro salmundo, let'em know Soulja baby Soulja baby Soulja baby Oye Oscar 6 Soulja y Soulja baby Soulja baby Yeeeh Yep, yep, yep Tamo'e Rd papá Oye beguete a Notrapicante punto com Si te matrato en el baño si te brujo te plato Si como bailas se meneas en la cama y ya se entrega Si te matrato en el baño si te brujo te plato Si como bailas se meneas en la cama y ya se entrega 3, 2, 3 Soldier baby Yo, cruce suena tu bocina mi amor en el show de mediodía Pega yita dale sol que tango paco Ativa te pecheaga quieren algo con tu tabela Motiva te pecheaga pa que tu se te tabela Ativa te chamaga y dale paco pa mi casa Motiva te chamaga dale a taca tu me amanjas Si de a club venca, si de a club venca Si de a club venca, si de a club venca Especial de los polis Si! Truioi Swing, show de mediodía Y que aguanta!